Buenos días. Hoy comparezco aquí en las instalaciones de la radio municipal de Chipiona para contaros que hoy hemos tenido, en la mañana de hoy, a las 11 de la mañana, hemos tenido un consejo de administración de la empresa municipal Caipioni, en la que hemos aprobado varios puntos. Dos de ellos son el alquiler de una máquina bardeadora de 2 metros cúbicos, de 2.000 litros de agua, y también una barredora, con lo cual vamos a empezar de forma inmediata la contratación de los conductores para poner en marcha, para incrementar la limpieza mecanizada. El objetivo es que ya también tenemos en activo, ya está operativa, una fregadora, la fregadora que hemos adquirido, y a partir de este fin de semana o el comienzo de la semana próxima, pues vamos a disponer ya de una nueva maquinaria que va a limpiar las zonas peatonales, especialmente las fregadoras, las calles peatonales, las plazas y los paseos marítimos. Y asimismo, pues vamos a también, vamos a también a dar más cobertura con la, con el camión bardeador que hemos alquilado, que va durante dos meses y con una nueva barredora. Por tanto, seguimos con el compromiso de incrementar la limpieza viaria, no solamente en los momentos puntuales de máxima afluencia, sino que también vamos a seguir con la limpieza viaria a lo largo de, a lo largo de todo, de todo el año. Muchas gracias.